Mi voz a esta y mi canción sacaré con alegría Agua viva cada día, invocándose en Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu estricto de salvo La tío en mi vida Soy libre de muerte Mi suplica me dispensó Me he destinado Eres tu llamado Amén. 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 Yo por ti, con todos los ojos Y a ti Dios es mi salvo de Dios Urraes a mi Dios Acaré con alegría Abativo a cada día Y con campo de ser cómodo Y con alegría Dios te quito en el amor Con tu en mi vida Soy libre de muerte Y tu vida me dispensó Eres mi amor Eres tu hermano Como fui tu heredador Ven aquí Dios es mi salvación Tu amaneza y mi castión Te sacaré con la medida Amor viva cada día Y un bocado que es el Dios Que me diga en ti Y el Señor es el Señor Le visito de la Este Ag pineapple Como fui tu heredador Y con tu hermano Como fui tu heredador Como fui tu heredador Con su abuela Con sus mar Eres mi heredador Que me digan todos Los cielos Hay tu heredador Dios es mi salvación, por la desanimación. Acá dejo la alegría, a vos y las caballías, informándote, Señor. Dios es mi salvación, por la desanimación, por la desanimación. Dios es mi salvación, por la desanimación. Dios es mi salvación.